Saludos, mi nombre es Shaquí Rivera, soy atleta de Paratemin de Mesa y estoy ubicado en Calle, donde es mi centro de entrenamiento. Llevo en el Deporte Paralímpico desde el 2013, donde fui campeón Panamericano Juvenil en Buenos Aires, Argentina. Alrededor de estos años que llevo hasta el 2013, que son 10 años, he competido en eventos internacionales, tanto en Argentina, en Santa Rica, en España, en Perú, en Toronto en 2015 estuve también. Yo creo que esto ha sido bien importante, ya que ha sido un desarrollo a nivel personal, a nivel deportivo. Y nada, encantado de pertenecer al Comité Paralímpico, a la Federación Paralímpica de Tenis de Mesa y a la Federación Puertorriqueña de Tenis de Mesa, en la que he participado en el deporte desde los 12 años. Somos Copa Pur, apoyo en el Deporte Paralímpico en Puerto Rico y su desarrollo. Encantado de pertenecer a esta organización y de representar a mi país en mi deporte a través de la misma. Un abrazo y buenos días.